Voy a cantar un corrido Que es el del prieto Crispín Lo mató la judicial No les quisiera decir En el pueblo Villa Hidalgo Estado de Nayarit Llegaron a Villa Hidalgo Sin darle la malicia Enrique Díaz escondido Con seis en la judicial Pa' que el prieto no los diera Y así poderlo matar El lunes por la mañana El prieto encilloso llegó Y le dice a su familia Ya me voy pa' la parcela Se bajó bien su pistola Y se fue por la carretera Dale va pa' la raza de Nayarit Mi moque los olvide mi raza Échale chilapa Nayarit Eso Claro que sí compa Écheme un trago pa' acá Vámonos Lo alcanza una camioneta El prieto se hace pa' un lado Le hicieron varios hispanos De eso llegó a lo tomaron Le quitaron su pistola Y luego lo apuñalaron Toda la gente decía No lo podemos creer Y ahí al matarlo a Crispil Sin poderse defender Otro hombre como era el prieto No volvemos a tener Vuela, vuela, palomita Y dile adiós a Crispil Y en todo el mundo te quiere Aunque tú no estés aquí Porque fuiste el gran orgullo Por orgullo me traeré Moral